Bienvenidos amigos de febastars.com Los dejo con un gameplay De Barcelona Real Madrid Espero que les guste, no se olviden de suscribirse al canal Dejar su like y nos vemos en un nuevo video Acá en febastars.com, chau Esto es Barcelona frente a Madrid Queridos amigos Les habla Mariano Kloss Aquí estoy acompañado por el gran comentarista El número 1, el señor Fernando Niembro Hola a todos ¿Cómo estás Mariano? Una alegría inmensa acompañarte en este partido Esta es la alineación Para el día de hoy Señores Comienza el partido Un verdadero duelo Lo voy a apurar un poco Niembro Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Toni Kroos Toni Kroos, sin ninguna duda Es el ejemplo perfecto del organizador moderno Sus pases y sus asistencias Rosan la perfección Es muy difícil que el alemán de un pase mal Es el cerebro del equipo Juegue donde juegue Y sí, Fernando Es evidente que todas las miradas van a estar puestas sobre él Piqué Benzema Luis Suárez Gran corte Intercepta y gana el balón Neymar Modric Quiso jugársela solito Pero le cortaron el paso Gran pase por el medio Cristiano Ronaldo Recibe con peligro Modric Madrid Juega con los marcadores de punta bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar hasta el fondo Eso sí Eso me pareció falta Sí, señor Infracción Ah, bueno Parece que el árbitro Se olvidó las tarjetas en la casa Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacerse echar a esta altura del partido Sería una tontería Bale Están dando una lección de pases cortos Intenta un pase al vacío Bale Tiene mucho espacio Atención La pelota salió y es saque lateral Rakitic Casemiro Cristiano Ronaldo Gran pase a través de la defensa Sergio Busquets Sergi Roberto Iniesta Se acerca el entretiempo No hay goles No hay goles por el momento La tira al área Allí desperdicia la chance Con ese centri Imprecisa Bale Casemiro El balón va hacia el otro lado Esto es saque de banda Ahí va el disparo Centro de Alba Misi Un remate peligroso Y así Termina Esta primera parte Terminar el primer tiempo Creando situaciones de gol Siempre es algo que motiva Los jugadores tienen que mantenerse concentrados Para salir a jugar la segunda parte Con la misma intensidad Que mostraron En el final de la primera La gente vino a ver goles Esperemos que lleguen en el complemento Por ahora 0 a 0 Barcelona Ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía No lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En esta segunda No me... Ahí está Entró Gol Gol Consigue abrir el partido Con ese gol estupendo Pero por favor Que le pareció la jugada Don miembro Esto es lo que pasa Cuando le das espacio A jugadores con estas condiciones No fue nadie a cerrar Les va a ir muy mal Si siguen defendiendo así Madrid Dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante Sergio Busquets Pani Kroos La tira hacia adelante Modric Intenta un pase al vacío Que bien Fenomenal Así se hace Y a esta altura Ya estiraron la diferencia A dos goles Estiraron la diferencia A dos goles Con el 1 a 0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender Esta ventaja Hace largo Hacia la zona del córner Ahí va el centro de Messi Travesaño Señores No lo puedo creer Gran salvada Del arquero Increíble Como llegó a sacarla Esto era un gol cantado Cabecío Cabecío ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Pelotazo largo a dividir Saca el pelotazo largo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lista chance de gol Ahí está Se adelanta Tira un buscapié Al área ¡Qué impacto! Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que goles cerrados Son goles en contra Tony Cross Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa Con un pase entre líneas ¡Luis Suárez! Daniel Carvajal La juega por la derecha Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! Abren bien el balón Isco ¡Isco! Gran chance Tuvieron de lograr El 3 a 0 Lo intentó Pero se perdió La posibilidad De asegurar el resultado Messi Tiene a su marcador Respirándole en la nuca Bueno Al fin se dan cuenta ¿Hasta cuándo Iban a darle tantas libertades? La juega profunda Sergi Roberto No puede hacerla llegar A sus delanteros Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Traba Presiona Y recupera el balón La juega corta Para asegurarla Tony Cross Con el centro Ahí va La juega hacia adelante Tira un pase largo Al vacío Modric Autor de una gran asistencia Allí avanza con todo Atención Puede convertir Buen despeje Estuvo rápido Y atento Abre muy bien La defensa Con este pase Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Rakitic Messi Un pase fuerte Hacia adelante Pito el árbitro Y es final 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 Del encuentro A nadie le gusta perder Pero al menos Pueden estar orgullosos Hicieron un gran planteo Y queda demostrado En el reconocimiento De su gente Que así No paran de aplaudirlos Siempre duele perder Un clásico Ante un rival De toda la vida Es el partido Que uno nunca Quiere perder Se van con la cabeza baja Pero tendrán tiempo Para recuperarse Y seguramente Volverán con todo Para el próximo partido Nos vamos Señoras y señores Fernando Niembro Mariano Clos Les agradecemos Haber estado ahí Tengan muy buenas noches